bienvenido a un nuevo vídeo en mira cómo se hace en esta ocasión te hablaré sobre cómo abrir archivos con extensión html correctamente características acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del vídeo la dedicación a la disciplina de la programación o al estudio de la informática viene de la mano con saber que escribir un código html en el blog de notas es totalmente posible por ello hoy vamos a relacionarnos un poco con este ámbito y para ser directos vamos a mirar cómo abrir archivos con extensión html correctamente mira cómo se hace antes de empezar por si no lo sabíamos html es un lenguaje de marcado cabe destacar que no es un lenguaje de programación estos se diferencian ya que el html podemos definirlo como un código en formato texto que también puede tener diversas etiquetas o marcas las cuales usualmente contienen información extra que complementan el archivo html claro esto para empezar con la correcta apertura de nuestro archivo con extensión html vamos primeramente a posicionarnos a nuestro escritorio donde debe reposar el archivo html que nos interesa abrir como pueden ver ya yo lo poseo predeterminado en función de agilizar el proceso de ejemplificación pues lo que nos interesa puntualmente es la apertura del mismo como podemos observar este archivo ya se encuentra previamente definido para que se abra bajo el navegador mozilla firefox por lo que simplemente con darle doble clic el archivo se va a abrir en el navegador pero al momento en que no se abre directamente en el navegador y queremos abrirlo con el mismo pues vamos a posicionarnos en nuestro archivo html y vamos a desplegar el menú de opciones con el clic derecho y entre las múltiples opciones vamos a localizar propiedades de esta misma forma vamos a ubicarnos en la opción que dicta se abre con y podemos observar el programa con el cual se está ejecutando actualmente basta con presionar en cambiar y seleccionar el navegador que sea de nuestra preferencia luego presionamos en aceptar y a partir de ahora cada vez que lo ejecutemos este archivo html será abierto según sea nuestra elección esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda deja en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa mirando cómo se hace hasta luego